Música Hemos venido acá a homenajearnos a ustedes, a homenajearnos también la memoria y el legado de José María Arguegas. Este temita que viene nos vamos a la selva peruana y dice así, manda José Vargas. Música 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 No te lleves la botella Que todos sepan cuánto llevo tomando No te lleves la botella Que todos sepan cuánto llevo tomando Vamos, oído Papi, la caja sobre caja Dinero sucio, sin remordimientos Nadie conoce el mundo Y tu dolor puede ser el mío No conozco refugio alguno Más que tu cuerpo y mi piel Si te gusta el vaso lleno ¡Aquí servimos de aseque! ¡Aquí servimos de aseque! ¡Aquí servimos de aseque! Luego vino la fiesta, la noche, las peleas y gringallas. Fui sumando cicatrices, algunas por mis manos, pero otras no. Desde Chivolo me gustó el camino peligroso de la calle. Con mis amigos roba fruta, rompe timbre ese enemigo del salón. Luego vino la fiesta, la noche, las peleas y las peras malogradas. Fui sumando cicatrices, algunas por mis manos, pero otras no. Y así como el chivre no oculta sus rayas, tú no podrás ocultar la marca de tu vida. No, no, no. Y así como el chivre no oculta sus rayas, tú no podrás ocultar la marca de tu vida. Como dicen, y vamos para arriba con fuerza de gigante, un paso para atrás, pero tres para delante. Y así como el chivre no oculta sus rayas, tú no podrás oculta sus rayas, pero tres para delante. Y así vamos combinando por el sendero de la vida. Y así como el chivre no oculta sus rayas, tú no podrás ocultar la marca de tu vida. Y así como el chivre no oculta sus rayas, tú no podrás ocultar la marca de tu vida. ¡Vamos! 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 ¡Van los대� davonos! ¡Van los Skaters! ¡Van losilas! ¡Van losанеíbalos! Muchas gracias, esto ha sido la animación Nos vamos porque están llamando al patrullero Antes que venga, somos fuga Gracias por ver el video